hola que tal amigos de youtube hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien yo soy Skarto y nosotros somos Jumps el día de hoy traemos hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien yo soy Skarto y estamos en Jumps el día de hoy traemos el combo Javi 60% teclado mecánico inalámbrico con ratón con cable teclado es bluetooth 5.1 y posee con 68 teclas interruptor marrón teclado gaming que a mi juicio es más para largas horas de trabajo si estás aquí suscríbete dale like activa la campanita y espera más contenido como este abajo te dejaré el link en la descripción de nuestras redes sociales y aparte te dejaré el grupo de whatsapp en el cual estamos activos hablando de siempre hardware alternativo así que continuando con el teclado Javi 60% que cuenta en realidad con 68 teclas contadas por mi mano es un teclado compacto muy barato robusto con luz de fondo multicolores no cambiables su costo es de 33 dólares aunque debo decirles que está en promoción en amazon está por tan solo 29 dólares el teclado es lo suficientemente compacto pero no como para perder las teclas de dirección y subir y bajar página además que cuenta con la tecla delete o de suprimir el teclado como ya les había dicho cuenta con interruptores marrones los cuales son bastante suaves y se sienten bastante firmes y sirven para aquellos que pasan mucho tiempo escribiendo largas horas que les estorba el ruido click y de un teclado mecánico el teclado al ser bluetooth va a tener un pequeño delay que a mi juicio no es marcado siempre y cuando cuentes tú con tu pc con bluetooth 5.0 ya que este cuenta con una versión de bluetooth 5.1 donde destaca en gaming es en cable con el cable siendo de esta manera a mi juicio gaming pero no necesariamente estoy diciendo que con bluetooth no se pueda jugar se juega si juegas partidas no tan competitivas si no te interesa sino el placer de jugar pasando misiones en juegos es perfecto en este modo pero si eres más competitivo pues úsalo de manera cableada que a mi juicio se siente mucho más responsivo he jugado en un par de ocasiones y debo decirle que no hubo ningún problema a la hora de hablar de conexión ni interferencias y micro cortes ni nada hace los cambios entre dispositivos de manera correcta en su contra está el problema de no contar con la numpad ni las teclas f y en algunas teclas funciones no funcionan las funciones multimedia ya que sólo son para mac otra desventaja es que el teclado con luz sólo dura 8 horas bueno eso es lo que dice el fabricante lo he usado toda una semana y hasta ahora no he tenido que cargarlo pero esto traducido en lo que dice el fabricante son dos días de uso más o menos de aproximadamente cuatro horas continuas el teclado sin luz sin embargo se alarga a unas 30 de horas a unas 30 horas según el fabricante pero a mi juicio tener que recargar dos veces o cada dos días un teclado es poco práctico siendo que los teclados inalámbricos comunes duran por lo regular meses hasta un año sin necesidad de tener que cargarlo otra contra es que no cuenta con software ni para el teclado ni para el mouse y ahora pasemos a hablar con él del mouse este cuenta con luz rgb tampoco es programable ya que pues ya que no cuenta con software que lo controle y él y tiene dpi de redefinido que son de 800 1600 2400 3200 4800 y 6400 y tiene siete tipos de luces predefinidas la verdad no soy tan bueno tratando el mouse me da igual su funcionamiento porque no sé de mouse su sensación y agarre son buenos y a mi juicio es un regalo que te dan con el teclado pero al no ser inalámbrico no es algo lo cual yo vaya a usar ya que me gustan los elementos inalámbricos el cable del mouse es mallado y se siente bien y el cable del teclado es lo suficientemente largo pero éste no es mallado y aquí te dejo una prueba de sonido esta es la prueba de sonido la verdad es que su sensación es bastante bueno es suave no es ruidoso y sobre todo se siente bastante firme la a la hora de presionar las teclas para mí este es el teclado casi perfecto casi perfecto porque no cuenta con las funciones multimedia pero cuenta con cinco opciones o cinco memorias para guardar cinco dispositivos por bluetooth y por cable tiene 16 efectos de luces y la verdad es bastante agradable y tiene una correcta iluminación así que esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado esta pequeña revisión de este teclado no siendo más suscríbete dale like activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien yo soy oscar y nosotros somos jobs el día de hoy traemos un teclado mecánico game no 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 esa toma hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien, yo soy Oscar y nosotros somos Jobs, el día de hoy traemos este teclado el primer teclado mecánico personal de Jobs este es el primer teclado que hemos conseguido a título personal lo he comprado por Amazon, abajo dejaré el link de la descripción